¡Nos lo justificaste, Señor! ¡Nos lo justificaste, Señor! Levantemos tantos de victoria, alabemos la batalla, contra nosotros nada se levantará, porque nuestro capitán es Cristo, huellas estamos siguiendo. Contra nosotros nada se levantará, porque nuestro capitán es Cristo, sus huellas estamos siguiendo. Contra nosotros nada se levantará, contra nosotros nada se levantará.